querida iglesia buenas noches qué gusto poder conectarnos una vez más desde casa desde aquí de tu iglesia tu casa también vamos a orar por los diezmos y las ofrendas creo que es muy importantísimo hacerlo con un corazón agradecido acabamos de pasar la pascua y debemos darle gracias al señor por lo que consiguió en la cruz por nosotros esa resurrección esa vida darle gracias al señor porque en él tenemos vida en él poseemos toda la autoridad todo el poder para conseguir las riquezas dice la palabra tenemos la vida la sanidad tenemos tantas cosas maravillosas que dios nos ha conseguido a través de su hijo en la cruz y acabamos de pasar esta pascua y yo quiero animar la iglesia en esta noche que nuestros diezmos y nuestras ofrendas sean una ofrenda y un diezmo de gratitud tenemos mucho para pedirle al señor cierto es pero la biblia dice que busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia y que todas las cosas nos serán añadidas y yo creo que es importante que como iglesia nosotros tengamos esta acción en nuestra acción en diezmar y ofrendar con una actitud de gratitud al señor por todo lo que nos ha dado por todo lo que nos consiguió en la cruz vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar padre juntos en esta noche queremos con todo nuestro corazón señor porque tu palabra dice que a un corazón humilde tú no desprecias y nosotros venimos humildemente como tu pueblo como tu pueblo escogido como tu pueblo comprado con precio de sangre del unigénito de dios a darte gracias señor con este diezmo con esta ofrenda nosotros te damos gracias por lo que hiciste en la cruz señor por lo que nos conseguiste en esa cruz esa resurrección esa nueva vida señor porque nos aseguraste en esa cruz una vida eterna contigo queremos darte gracias señor por esa sangre derramada en la cruz que nos consiguió sanidad salud divina gracias señor por haber ido por amor a esa cruz por haber guardado silencio señor ante todo lo que el mundo te dijo señor pero con un solo motivo guardaste silencio señor por nosotros señor para poder ir a esa cruz como ese cordero embolado te damos gracias te bendecimos con este diezmo con esta ofrenda te ministramos a ti señor tu corazón con esta actitud de gratitud al diezmar y al ofrendar porque sabemos señor que en ti siempre tenemos recompensa en ti siempre tenemos bendiciones y sobre todo señor esa vida eterna que tú nos conseguiste en el nombre de cristo jesús amén y amén querida iglesia es tiempo de dar recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría cuando damos estamos sosteniendo la iglesia y cambiando miles de vidas en nuestro país te animamos a que siembres con gozo y generosidad porque dios ama al dador alegre gracias que dios te multiplique sobre abundantemente iglesia después de nuestros diezmos después de nuestras ofrendas vamos a continuar con la enseñanza para esta noche como iglesia hemos tenido una una instrucción muy muy precisa durante todos estos durante todo el mes de marzo de la palabra que ha salido desde este púlpito ha sido prepárense pueblo de dios prepárense esa ha sido la instrucción precisa directa del señor a nosotros como iglesia ha sido prepárense porque vengo pronto y de eso vamos a hablar a continuar hablando de lo que el señor nos está diciendo como pueblo de dios de esta instrucción que el señor está dando desde los cielos prepararse es disponerse para hacer algo con una finalidad prepararse es organizarse recordemos juntos en esta noche el capítulo de éxodo el capítulo 12 donde el señor le dio instrucciones claras a moisés para que el pueblo de israel salga de egipto de la misma manera el señor nos está dando instrucciones claras a la iglesia porque vamos a pasar y estamos por pasar en este éxodo espiritual vamos a salir de este mundo que se que según la biblia lo decimos egipto el mundo se llama egipto y el señor viene pronto por nosotros para este éxodo espiritual de la misma manera como el señor le dio a moisés instrucciones claras para el pueblo de israel el señor les dijo y podemos leer nosotros del capítulo 12 de éxodo el señor les dijo que tienen que prepararse para salir a esa libertad para salir a esa libertad de la esclavitud de egipto de la misma manera el señor nos está dando instrucciones claras para nosotros salir de esta de esta tierra de este mundo que no es nuestra tierra no 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 le pertenecemos a ella como dice la biblia estamos en esta tierra pero no somos de este mundo dice la palabra porque porque nuestra ciudadanía es una ciudadanía divina celestial y estamos por irnos de iglesia y por eso el señor nos está diciendo prepárense leamos juntos mateo 25 del 1 al 13 de la reina valera que es realmente el contexto de esta enseñanza y de lo que el señor nos está pidiendo dice mateo 25 entonces el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite más las prudentes tomaron aceite sus vasijas juntamente con sus lámparas versículo 5 y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salir a recibirlo versículo 7 entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apaga más las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas versículo 10 pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas repitamos este versículo pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta versículo 11 después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor ábrenos más él respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco versículo 13 velad pues por no sabe porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir versículo 10 nos dice que entraron las que estaban preparadas y el señor nos está diciendo a la iglesia prepárense versículo 13 el señor da a la iglesia la instrucción como desea que nos preparemos y como necesita que nos preparemos de la misma manera que le dijo a moisés como debe preparar a su pueblo entonces en el versículo 13 dice velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir el señor nos está diciendo a la iglesia que debemos prepararnos debemos velad en esta parábola encontramos dos grupos las prudentes y las insensatas que ser prudente es tener la capacidad de discernir el propio bien ante cada circunstancia para así elegir los medios adecuados para actuar y conducir la vida de manera virtuosa que ser insensata es ser necio inconsciente es tener una ausencia de buen juicio prudencia y sabiduría la parábola de las diez vírgenes nos enseña que las prudentes tenían una capacidad de discernir y por cuánto tenían esta capacidad de discernir ellas pudieron entrar a las bodas el señor nos está diciendo que debemos como iglesia a buscar esta comprensión divina esta facultad de discernir para todos estar enchufados conectados con la instrucción del señor para la iglesia como iglesia necesitamos trabajar y prepararnos como las cinco vírgenes prudentes en esta capacidad de discernir los tiempos que estamos viviendo no solamente escuchar sino discernir que hay una gran diferencia cuando la iglesia disierne tenemos un entendimiento espiritual cuando sólo conoce tenemos un conocimiento natural pero cuando entendemos cuando discernimos nuestro entendimiento espiritual es aquel que florece y por lo tanto cooperamos con el señor en la preparación primera de tesalonicense 5 19 dice no apaguen al espíritu santo es la responsabilidad de cada creyente aprender a discernir y crecer en ello la instrucción está siendo dada desde este púlpito a través de nuestros pastores la instrucción que el señor nos está dando pero la responsabilidad es de cada uno de nosotros como pueblo de dios prepararnos en este discernimiento cada uno de nosotros tenemos esta responsabilidad la madurez espiritual es una responsabilidad de cada hijo de dios es esto lo que el señor nos está diciendo esta parábola nos enseña que la preparación espiritual no puede comprarse ni prestarse ni pedirlo a última hora es algo que tenemos que hacerlo todos los días es algo que necesitamos trabajar todos los días según esta parábola y según esta enseñanza del señor a través de la parábola las insensatas quisieron en último en el último momento quisieron acomodarse para poder solucionarlo para poder ir a las bodas pero esta parábola nos enseña que no podemos nosotros esperar el último minuto para tratar de prepararnos esta parábola nos enseña que nosotros una vez que hemos recibido la instrucción del señor prepárense iglesia debemos comenzar a trabajar en ello hemos escuchado durante todo este mes de marzo que acabamos de pasar la la palabra que desde desde este púlpito ha salido a la iglesia y ha sido prepárense entonces es importante que tomemos responsabilidad de la instrucción que el señor nos está dando a la iglesia cada uno de nosotros hermanos y hermanas queridas necesitamos entrar en esta preparación cada uno de nosotros debemos tener una relación personal con dios en la parábola en esta que acabamos de leer el versículo 13 dice velad velad está el señor está siendo muy claro en la instrucción para la iglesia y es nuestra responsabilidad ser como las vírgenes prudentes discerniendo los tiempos que nos ha correspondido vivir que es velad es vigilar es mantenerse despierto es estar atento es estar listo eso es vigilar eso es velad es vigilar entonces velad según el contexto de esta parábola velad es realizar una vigilancia como un guardián de la noche un vigilante nocturno es es corresponder es hacer esta vigilancia profunda profunda hay una gran diferencia en ver en vigilar en la mañana y vigilar en la noche cuando vigilamos en la mañana o un vigilante en la mañana le es muy fácil es muy fácil ver en el día es es muy fácil entender o ver o saber lo que está pasando en el día es muy fácil pero en la noche un vigilante nocturno necesita mucho más que la vista necesita otros sentidos para poder montar guardia en la noche la parábola nos dice que el señor vino a la medianoche y el señor dice que vigilemos que velemos es decir que nosotros necesitamos crecer en velad crecer en vigilar en esta capacidad que nos da un que tiene un vigilante nocturno no solamente con la vista sino también con otros sentidos como sería el oído es decir el señor nos está diciendo que nosotros como iglesia nos preparemos en nuestra relación personal con él que profundicemos nuestra relación personal con él de tal manera que nuestros sentidos espirituales se afinen cada vez más porque tenemos sentidos espirituales así como en lo natural nosotros tenemos sentidos naturales como son la vista el olfato el oído el tacto de la misma manera espiritualmente nosotros tenemos sentidos espirituales que necesitan desarrollarse necesitan afinarse agudizarse para estar listos y poder escuchar cuando el señor diga estoy estoy aquí así como le sucedió a las cinco vírgenes que les dijo el esposo está el esposo está cerca el esposo les está llamando entonces es importante trabajar cada uno de nosotros en este discernimiento en esta relación más profunda con el señor para poder nosotros también desarrollar nuestros sentidos espirituales como iglesia nuestra vigilancia debe ser intensa como amerita una noche así como nos dicen la parábola no las cinco vírgenes prudentes estuvieron listas escucharon la voz del esposo y nuestra forma de vigilar como iglesia tiene que ser en esa intensidad en esa responsabilidad de un vigilante nocturno como debo velar primera de pedro 4 7 nos dice como más del fin de todas las cosas se acerca sed pues sobrios y velad en oración ahí tenemos la respuesta iglesia como velo porque en la parábola dice velad entonces nuestra pregunta puede ser cómo velo primera de pedro nos da la respuesta dice velad en oración es importante la instrucción que el señor nos está dando el señor nos está diciendo iglesia ahora iglesia vuélvete al hábito de la oración la oración es un pilar o es un fundamento importante en la vida de todo creyente la oración no es solamente para los intercesores la oración es para todo el pueblo de dios cada hijo de dios necesita tener una relación con el señor una relación personal y esta es a través de la oración como iglesia este es el tiempo necesario importante el mejor tiempo para que la iglesia se vuelva a la oración jesús nos dio el ejemplo perfecto siendo hijo de dios tuvo una vida de oración jesús pasaba horas apartado de la gente orando y teniendo como comunión con su padre celestial jesús nuestro ejemplo perfecto en todo en todo él si no sabemos cómo orar sigámosle a él estudiemos las escrituras estudiemos los evangelios y podemos ver en los evangelios una vida de oración asombrosa que tuvo jesús porque si jesús no tenía esta vida de oración esta conexión con el padre le iba a ser sumamente difícil o posiblemente no iba a poder lograr terminar su carrera terminar su misión que es para la misión con la que vino a la tierra él dependía de la oración él dependía de esta relación con su padre por eso la biblia nos dice jesús dice en la biblia hago lo que veo hacer a mi padre y hablo lo que le escucho decir a mi padre esto quiere decir que jesús tenía tal relación con el señor con su padre a través de la oración que literalmente escuchaba le veía al padre actuar escuchaba lo que el padre le decía y jesús pudo ejecutar toda su misión aquí en esta tierra jesús escuchó las instrucciones del padre a través de la oración a través de su relación profunda con el padre entonces nuestro mayor mejor ejemplo y único ejemplo es jesús su vida de oración fue absolutamente asombrosa fue tan ejemplar la vida de oración de jesús que sus discípulos le dijeron y tenemos en lucas 11 uno de la reina valera aconteció que estaba jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo señor enséñanos a orar que tremenda petición de sus discípulos fue tan asombrosa la vida de oración de jesús que sus discípulos le dijeron enséñanos a orar porque sus discípulos fueron testigos oculares de que a través de la oración jesús consiguió tales milagros de hizo tantos milagros dice la palabra que si es que se escribiera de todos ellos no alcanzaría en los libros dice las escrituras entonces los discípulos fueron testigos oculares de la vida de oración del señor y le piden enséñanos a orar y yo creo que en este tiempo iglesia esta tiene que ser una de nuestras peticiones señor enséñanos a orar espíritu santo enséñame a orar como oro creo yo que es parte de la preparación que el señor está pidiendo a la iglesia esta es la hora en la que debemos fortalecer nuestra relación con dios es importante iglesia si tal vez tú no tienes una vida de oración es importante que te decidas y te determines a buscar del señor a tener una relación con dios a través de la oración si tú ya tienes una vida de relación una vida de oración es importante profundizarla porque nadie ninguno de nosotros sabemos ya todo sobre la oración todos necesitamos entrar en esta conciencia del poder de la oración y de lo que de lo importante que es para nosotros en este tiempo que nos ha correspondido vivir debemos tener como iglesia esta petición al señor para poder escuchar a la medianoche el clamor aquí viene el esposo aquí viene el esposo salir a recibirle si no estamos preparados no vamos a poder escucharle dios nos está llamando a invertir más tiempo con la oración más a una mayor relación con el señor anhelar una mayor relación con el señor ok entonces qué es la oración mateo 6 6 de la reina valera dice la biblia más tú cuando ores entre entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que esté en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público entonces qué es orar orar primero es una actitud del corazón tú debes disponerte a orar tú debes disponerte a tener una relación con dios debemos disponer el corazón para conocerle conocerle a él conocerle mejor porque él es tan vasto él es tan grande tan vasto tan hermoso tan generoso que la el único camino o lo que el señor nos ha dado para poder entrar en esta relación con él es una es la oración y es importante la actitud del corazón que es la oración es estar en comunión y comunicación con dios la oración es una comunicación privada y personal con dios porque el corazón es muy importante en la oración tan importante que tan importante es para ti el señor en la medida o en la profundidad que el señor sea importante para ti en esa misma medida tú vas a querer conocerle mejor eso es orar orar es conocerle cada día mejor cuán importante para mí hablando naturalmente cuán importante para mí es una persona yo quiero pasar tiempo con esa persona para que mi relación con esa persona se profundice cómo profundizo mi relación con esa persona mientras le conozco mientras comparto tiempo con esa persona ahí profundizo porque conozco mientras conversamos conozco su manera de pensar conozco su manera de ser y mientras más profunda es la relación muchas más cosas profundas conozco de esta persona de la misma manera sucede con la oración cuánto quieres conocer de él no lo que pueda darnos porque ya sabemos lo que nos puede dar ya sabemos no lo que nos pueda dar quiero conocerle a él quiero saber más de él quiero saber cómo piensa quiero saber sus secretos quiero que me revele sus secretos porque quiero que él piense de mí que soy confiable así sucede en lo natural cuando tenemos una relación con alguna persona y nos comprendemos mientras más tiempo pasamos con ella o con esa persona nosotros sacamos cosas y decimos cosas profundas íntimas porque sabemos en quién confiamos sabemos a qué persona le estamos diciendo lo mismo sucede con el Señor entonces por eso es importante tu corazón para buscarle a él eso es orar eso es es conversar con él es tener un tiempo con él porque aún no lo conocemos todo apenas le conocemos unos destellitos del Señor pero él es mucho más él es mucho más y eso conoció Jesús del Padre entonces el Señor nos está llamando a la iglesia a orar a orar ¿por qué? porque el Señor quiere entablar una relación con nosotros una relación mucho más profunda no es suficiente que vengamos los domingos no es suficiente que vayamos a la célula no es mucho más allá que eso el Señor quiere una relación contigo el Señor quiere escucharte el Señor quiere hablarte entonces iglesia la instrucción del Señor para este tiempo es velad en oración beneficios de la oración la oración te mantiene en sintonía con el Espíritu Santo la Biblia nos enseña que cuando el Señor se fue les dijo a sus discípulos que era necesario que él se vaya para que el Espíritu Santo venga el Consolador entonces la oración nos mantiene en una sintonía con el Espíritu Santo el Espíritu Santo fue dado por el Señor enviado por el Padre mientras Jesús está por regresar tenemos al Espíritu Santo y nuestra oración nos va a mantener nuestra oración personal nos va a mantener en sintonía con el Espíritu Santo él es el Consolador él es el Consejero él es el Amigo él es el Paracletos entonces necesitamos aprender a escuchar al Espíritu Santo necesitamos que nuestro oído se afine a la voz del Espíritu Santo estamos viviendo tiempos oscuros y necesitamos guía y dirección no natural no la guía y la dirección que nos da el mundo lo terrenal la sabiduría terrenal natural que la Biblia lo llama diabólica no necesitamos la dirección y la instrucción del cielo la sabiduría del cielo quien nos da quien es a tierra quien nos trae nos transmite desde el vocero es el Espíritu Santo entonces un beneficio de la oración es la oración te mantiene en sintonía con el Espíritu Santo otro beneficio la oración nos enseña a escuchar la voz de Dios Dios tiene un timbre así como en lo natural los padres nuestros padres terrenales tienen un timbre y uno reconoce cuando nos llama así en lo espiritual el Señor tiene una voz tiene un timbre de voz y la oración nos enseña a escucharle a Él la oración nos mantiene despiertos atentos vigilantes en el Espíritu y en la parábola no estaban se durmieron pero la oración nos va a mantener despiertos y eso es lo que el Señor requiere en esta hora que salgamos de este sueño de este estupor del mundo que salgamos de este estupor que nos trae el mundo las cosas del mundo lo que ofrece el mundo el Señor quiere que salgamos de esta somnolencia espiritual somnolientos hipnotizados por lo que el mundo ofrece el Señor quiere que estemos despiertos atentos vigilantes y como como lo obtenemos esto a través de la oración la oración hará que tus deseos actitudes tus acciones y tus creencias se alineen con las de Él actuaremos y pensaremos como Él vírgenes prudentes la oración nos lleva a ser como las vírgenes prudentes porque no necesitamos igualarnos o adquirir las actitudes y pensamientos de este mundo no porque este mundo está por terminarse nosotros necesitamos ser semejantes al Señor adquirir sus actitudes acciones creencias actuar como Él en esta tierra ser luz en esta tierra hacer lo que el Señor vino a hacer necesitamos nosotros continuar con su tarea eso también nos habló el pastor este domingo tenemos que ir y hacer discípulos como dice la Biblia necesitamos como iglesia continuar con la tarea que Jesús hizo en la tierra para eso nos ha dado su salvación entonces mientras oramos comenzamos a obtener los pensamientos adquirir los pensamientos las actitudes las acciones del Señor y dejamos de lado lo que el mundo nos ofrece y somos instrumentos más afilados en las manos de Dios para cumplir lo que el Señor nos ha llamado la oración hará que cada vez seamos más conscientes de la presencia de Dios que belleza cuando oramos tenemos más conciencia de su presencia la Biblia dice que Él es omnipotente omnisciente omnipresente Él está en todo Él está en todo el mundo le pertenece el mundo pero la oración hace que mis sentidos espirituales se desarrollen de tal manera que yo estoy consciente de su presencia sé que está aquí sé que está aquí no sólo porque conozco aquí sino porque aquí en mi corazón le siente así como en lo natural nosotros sabemos cuando está el padre nuestra mamá o nuestro papá en nuestro entorno en nuestro escenario nosotros sabemos porque les conocemos en lo espiritual sucede lo mismo sucede lo mismo yo sé cuando Él bajó yo sé cuando Él está aquí yo sé cuando la presencia a causa de que Él bajó la presencia cambió la atmósfera cambió ¿por qué? porque la oración me lleva cada vez más a estar más consciente de su presencia Santiago 4.8 de la NTV dice acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes no dice al revés que Él se acerca a mí no dice que yo debo acercarme primero a Él para que Él se acerque a mí entonces en la oración yo me acerco a Él y por cuanto me acerco a Él su presencia está ahí comienzo yo a tener más conciencia de su presencia en mi vida de tu comunión con Dios surgirá una fe profunda y poderosa y confianza en su habilidad de cumplir sus promesas otro beneficio de la oración nuestra comunión con el Señor hace que nuestra fe crezca nuestra fe en su palabra nuestra fe en sus promesas y esto es sumamente importante para todo hijo de Dios ¿por qué? porque la fe es el corazón de una vida de oración exitosa por eso el corazón es importante la oración mi cercanía mi contacto con Dios con el Señor en la oración produce que mi fe vaya creciendo se robustece mi fe comienzo ¿por qué? porque comienzo a ser semejante a Él su naturaleza comienza a entrar en mí eso es la oración y la fe es importante cuando oramos porque la fe es el corazón de una vida de oración exitosa la oración edifica tu vida cuando nos sentimos agotados tristes con dolor porque nos pasa iglesia nos pasa todos atravesamos circunstancias difíciles todos en un momento en varios momentos todos todos tenemos momentos grises pero la oración nos edifica cuando nos encontramos de esa manera corremos a las rodillas corremos al Señor nos acercamos a Él como dice Santiago y comienza mi vida a ser edificada y en medio de lo gris que está la situación mi vida ha cambiado mi vida ha sido edificada por lo tanto comienzo a ver la situación ya no gris comienzo a verla diferente porque sé en quien confío entonces la oración edifica nuestras vidas la oración fortalece nuestra relación con Dios mientras más oro mientras más oro mientras más oro mi vida mi relación con Dios cada vez se hace más fuerte se hace más sólida así como tuvo Jesús su relación con su Padre una relación fuerte poderosa que le mantuvo firme estable mientras estuvo en la tierra para poder cumplir su misión crecemos y maduramos espiritualmente otro beneficio de la oración nos hace crecer porque debemos crecer espiritualmente una vez que le conocemos al Señor una vez que entra al Señor a nuestras vidas nuestra responsabilidad es trabajar en crecer en madurar y aquí primera de Corintios 3 13 11 de la Reina Valera dice cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño esto habla de madurez que te lleva la madurez espiritual la oración por eso es importante porque empezamos como bebés espirituales todos empezamos así recién nacidos bebés espirituales pero necesitamos crecer los bebés en lo natural al inicio necesitan leche pero mientras siguen creciendo necesitan un alimento más sólido en lo espiritual es igual cuando venimos al Señor somos bebés espirituales necesitamos leche pero mientras pasan los años ya no debo necesitar solo leche necesito alimento sólido entonces mi relación con Dios me lleva a una madurez espiritual y eso es lo que el Señor necesita una iglesia que siga madurando que siga creciendo no no un montón de bebés sino un pueblo maduro porque todos somos llamados a ser parte del ejército de Dios pero necesitamos madurar necesitamos crecer que nos da este crecimiento la oración la oración nos da una madurez espiritual la oración constante nos permite conservar el espíritu de la oración es importante iglesia que nosotros nos determinemos hacer de la oración nuestra algo de nuestra vida diaria un hábito bueno porque así como hay hábitos malos hay hábitos buenos y un buen hábito para nosotros como iglesia es tener una vida de oración diaria mientras más horas cada día cada día día que va día que viene conservamos el espíritu de oración pero si oramos una vez al mes una vez a los dos meses una vez al año no vamos a poder crecer entonces nuestra oración necesitamos que sea diaria de tal manera que yo voy a conservar el espíritu de la oración y cada vez no me va a ser cansado sino más bien en mí el pensar que voy a estar ya en ese contacto con Dios a través de la oración causa en mí un gozo causa en mí un deleite porque sé que voy a estar conversando con el Padre la oración nos ayuda a mantener relaciones sanas con los demás la oración nos une otro beneficio de la oración cuando somos hombres y mujeres de oración podemos trabajar de mejor manera y conservar nuestras relaciones sanas porque estamos en este mundo y habemos personas y habemos personas todos tenemos imperfecciones todos nos equivocamos pero la oración siempre me va a llevar a tener un corazón perdonador un corazón que por el amor como dice la Biblia pasa por alto las ofensas un corazón que en medio de cualquier situación que hayamos pasado que nos hayan hecho o hemos hecho la oración siempre nos va a ayudar a mantener relaciones sanas con los demás la oración une podríamos enumerar muchos más beneficios que nos trae la oración hay muchos más beneficios iglesia muchos más pero por ellos por todos ellos debemos nosotros hacer de la oración una prioridad en nuestras vidas perdón Dios está llamando a todo su pueblo a la oración la oración la oración es muy sencilla estamos viviendo lo último de los últimos tiempos esta es la instrucción del Señor velad velad en oración iglesia porque no sabemos cuándo viene el Señor pero tenemos la instrucción y necesitamos ser obedientes a esa instrucción es importante también iglesia que nosotros derribemos un argumento acerca de la oración uno de los argumentos que más hemos escuchado que he podido escuchar es no tengo tiempo tengo una vida tan agitada tan ocupada que no tengo tiempo es uno de los argumentos que más he escuchado no tengo tiempo me puedes estar diciendo en este momento Gladys mi vida es tan ocupada y realmente no tengo tiempo para dedicarle al Señor al contrario con todo lo que tengo me falta tiempo quisiera que haya más horas es lo que escucha no pero es un argumento que necesitamos derribar iglesia es un argumento porque si tenemos tiempo si hay tiempo y creo que una de las cosas que necesitamos hacer como iglesia para derribar este argumento es cambiar nuestras prioridades Él tiene que ser nuestra prioridad así como nosotros diezmamos del dinero así también de nuestro tiempo tenemos que darle del día del día que nos corresponde tenemos que darle un tiempo al Señor porque no por Él sino por nosotros porque nosotros necesitamos de Él nosotros necesitamos de su presencia en nuestras vidas nosotros necesitamos de sus direcciones sabias para vivir en esta tierra entonces si podemos hacer la iglesia es un argumento que necesitamos derribar urgente urgente porque la instrucción del Señor ha sido velada en oración entonces este argumento tiene que ser derribado de nuestra mente y de nuestro corazón pero ¿cuál es el paso para derribarlo? es cambiar nuestras prioridades Él tiene que ser la prioridad de nuestras vidas así como dice el versículo buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo será añadido esto es buscar primeramente el reino de los cielos es la oración es ir a Él tenemos que ordenar nuestras prioridades y iglesias vale la pena vale la pena el sacrificio y el esfuerzo quizá para unos nos toque madrugar un poco más levantarnos un poco más temprano pero vale la pena por todos estos beneficios que hemos hablado y por muchos más que tú vas a poder experimentar en tu vida diaria de oración vale la pena por nuestra vida por nuestros hijos nuestros esposos esposas por nuestras familias nuestros nietos por nuestra iglesia por nuestra nación vale la pena cambiar las prioridades ordenar nuestras prioridades en esta hora que nos ha correspondido vivir no nos podemos dar el lujo de no orar es un lujo que no nos podemos dar es importante volver a la oración para nosotros estar en el equipo de las prudentes y poder entrar con el Señor antes que se cierre la puerta es importante iglesia comenzar a tener un estilo de vida de oración para terminar me gustaría recordar con ustedes en esta en esta noche dos salmos del rey David un salmo es 63 del 1 al 4 oh Dios tú eres mi Dios de todo corazón te busco mi alma tiene sed de ti todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria tu amor inagotable es mejor que la vida mismo cuanto te alabo versículo 4 te alabaré mientras viva a ti levantaré mis manos en oración este es del salmo del rey David por eso el señor perdón le dice dice del rey David un corazón conforme al de Dios un corazón apasionado por Dios el rey David un un soldado un si el rey David un hombre de guerra un hombre de guerra tú sabes lo que el rey David lo que dice las escrituras sin embargo siendo un hombre de guerra tenía un corazón suave para Dios y dependía totalmente de Dios él dependía de Dios con estos salmos estamos viendo nosotros del corazón del rey David en este salmo dice tú eres mi Dios de todo corazón te busco él necesitaba esta relación con Dios para poder en esta tierra hacer lo que a él le correspondió hacer pero a mí me apasiona y realmente toca mi corazón cuando escucho los salmos del rey David cuando este hombre este varón de Dios le buscaba así al señor y él también escribe el salmo 42 versículo 1 como el siervo anhela las corrientes de las aguas así te anhelo a ti oh Dios tengo sed de Dios del Dios viviente cuando podré ir para estar delante de él iglesia esta tiene que ser nuestra oración esta tiene que ser nuestra oración por eso debemos ordenar nuestras prioridades así como el rey David tenemos que decir cuando podré ir para estar delante de él así como el rey David se compara como el siervo como el siervo anhela las corrientes de las aguas así te anhelo a ti oh Dios iglesia es el tiempo este es el momento más más perfecto más perfecto porque hay una gracia para ello el señor dice en las escrituras que en aquellos tiempos derramaré del espíritu de gracia y de oración hay una gracia en este tiempo que nos ha correspondido vivir para entrar una facilidad una unción de facilidad para entrar nunca fue difícil pero hoy es más más no sé más fácil nunca fue difícil nunca jamás el señor siempre está ahí porque para él nosotros somos su prioridad lo que necesitamos es nosotros hacerle hacer de él nuestra prioridad entonces iglesia para terminar como le decía iglesia este versículo estos dos salmos que de esta manera como iglesia nuestro corazón sea anhelante de su presencia vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar señor en esta noche juntos como iglesia queremos pedirte perdón señor por tanto tiempo o poco o mucho tiempo que hemos pasado lejos de ti señor perdónanos señor por por haber de alguna manera con nuestras acciones señor haber haber dicho que no eres necesario en nuestras vidas perdónanos perdónanos señor pero queremos nosotros volver volver señor en nuestro corazón volvernos a ti señor queremos en esta noche reconocer que sin ti es imposible señor tener una vida aquí que sin ti señor no podemos hacer nada queremos reconocer señor nosotros señor queremos darte nuestro corazón queremos pedirte también espíritu santo que tú nos ayudes a reordenar nuestras prioridades queremos pedirte espíritu de dios ayúdanos 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 a prepararnos ayúdanos a en este tiempo que estamos viviendo porque entendemos la instrucción de nuestro señor queremos entrar en estos en estas corrientes de oración en estas aguas de oración queremos doblar las rodillas de nuestro corazón a ti queremos reconocerte señor como el único dios verdadero y a ti inclinarnos señor dejar de inclinarnos a las cosas que el mundo nos ofrece y y y y venir a inclinarnos a ti señor porque sólo tú eres dios sólo tú eres dios sólo tú eres tú eres el dios poderoso tú eres el anciano de días a ti te pertenece todas las cosas señor y para ti nosotros ya somos una prioridad o lloramos juntos como iglesia señor como dijo el salmo como dice el salmo 42 como dijo david como el siervo anhela las corrientes de las aguas así te anhelo a ti o dios tengo sed de dios del dios viviente cuando podré ir para estar delante de él esa es nuestra oración en esta en esta noche señor y queremos decidirnos hacer de ti nuestra prioridad y comenzar a tener un estilo de vida de oración señor ayúdanos espíritu santo en esta hora en esta tarea en esta instrucción que el señor nos ha dado en el nombre de jesús amén posiblemente tú también estás escuchando por primera vez a través de este medio estás escuchando la prédica la enseñanza de la iglesia comunidad de fe queremos en esta noche darte la bienvenida a la familia de la fe y quisiera pedirte que tú me acompañes en una oración también señor en el nombre de jesús oramos juntos como iglesia por cada persona nueva que se haya conectado a este dispositivo señor y a escuchar de tu palabra oramos señor que el espíritu de dios en este momento sea tocando su corazón sea tocando su mente que tu espíritu de dios puedas decirle cuánto le ama el señor cuánto le amó el padre que dio a su único hijo por él por amor para que vaya a la cruz y en esa cruz se han perdonado sus pecados oramos señor por estas personas nuevas oramos en el nombre de jesús señor que son guiados a esta oración del arrepentimiento pedimos perdón juntamente con ellos por los pecados señor oramos y te pedimos perdón por haber pecado contra ti y contra el cielo pero hoy te reconocemos señor como nuestro señor y como nuestro salvador te entregamos nuestra vida te entregamos nuestro futuro señor en el nombre de jesús lloramos que tu perfecta voluntad sea hecha en nuestra vida en la vida de cada persona que en esta noche ha venido a ser un hijo tuyo a través del poder de la cruz amén iglesia amada que gusto haber podido compartir una vez más con ustedes que el señor les bendiga que tengan una buena noche